El motocross, aquí se aprende hijo, aprende Número 216 Corriendo por acá Malbatra La lucha en 5 Malbatra Corriendo por acá los muchachos de Ipon Viene Gino Escamino Corre por acá Angelo City La lucha por el segundo lugar, la categoría MX2 Se va metiendo por la derecha Ahora por la izquierda Corre por detrás La lucha de una manera fenomenal Salta por acá Rejabarren Corre muy bien Iván Rejabarren Jr Lo está luchando Iván Rejabarren Se mete por el tramo número 5 Entra a la derecha Se va a la izquierda Aplicando la velocidad Fino manejo de Gino Escamino En este momento que lidera el primer lugar en la categoría MX1 Buen trabajo en la meseta principal La lucha número 77 Tremendo scrap de Gino Escamino Pero medal Espectacular de Gino Escamino Gran trabajo De los gemelos fantásticos Oh my god Oh my god Espectacular Giacomo Escamino Fenomenal Fantástico Los hombres que se irán al mundial De las naciones En Guatemala No eran ni señores Ven de por acá Vamos Pocho No se rindas Pocho Gran trabajo el gran Pocho Buen trabajo de Pocho hasta el momento señores y señores Amigos de Javich Internacional 20 minutos Más dos vueltas señoras y señores Vamos a ver la resistencia En este tremendo calor En este tremendo calor Categoría MX1 Espectacular Gran trabajo Gran trabajo Seguimos bocando Vamos Angelo Sinti No te rindas Avanza Angelo Sinti Gracias a los amigos de Beige Maquinarias Extremas Beige Lavadero 43 Con Gerardo Burro Uno de los grandes del Perú Latinoamérica Del Globo de Radio Sigue la carrera Julio Falcón Gino Escamino Bajando la guarda Aquí viene Giacomo Vamos Giacomo En los entrenamientos Aparece John Pierre y Turri Por detrás Pisándole los talones Giacomo Escamino Ahí están los muchachos Haciendo un trabajo Fenomenal Atento El padre El papá El sensei El maestro El verescamino Mirando a sus pipiolos Aquí viene Elby Salas Gran trabajo de Elby Salas Corre por acá Bajo la transmisión De Pajarito Transmitiendo Pajarito Extreme El pajarito de los amores Pajarito Señoras y señores Gino quiere el primero Giacomo no lo deja Aquí estamos Señoras y señores Sigue la batalla Veinte minutos Veinte minutos más dos vueltas Vamos a ver En el mundial De Guatemala serán Treinta minutos más dos vueltas Esto le sirve a los escaminos Como entrenamiento Y a todos los pilotos Sigue este Impresionante campeonato Salta Recavarra En el mundial Falta Gino Escavino Giacomo Comentarios Rápidamente De Edu Díaz El mecánico De los gemelos Fantásticos No nada Están haciendo Su carrera Una buena estrategia Y ya Se firma Vamos a contar Excelente Muchas gracias Edu Díaz Sigue por acá Vamos Acercando Buba Fue la categoría MX2 Pajarillo adelante Minimarca Megaplaza Segundo La lucha Por el segundo lugar De la MX2 Vamos a ver Buba Primero Elbizalas Quiere el primero Vamos a ver Si lo deja Vamos Pocho Minimarca Megaplaza No te rindas Dale Pocho No te rindas Pocho Avanza Pocho Sigue trabajando Rema Pocho Va defendiendo El primer lugar Ahí Buba Buba En el primero Elbizalas Quiere el primero Quiere el rebase Aquí está Buba Elbizalas Buba Minimarca Megaplaza Quiere el primero Minimarca Megaplaza Buba No lo deja Ángelo Cintia La casa De Mar Bartra Ángelo Cintia La casa Del Mar Bartra Salta Allí Descabido Giacomo Descabido En el primer lugar Hasta el momento Los gemelos Fantásticos Número Número Mar Bartra Ángelo Está para alcanzarle Al Mar Bartra Dale Recavarre No te rindas Iván Recavarre Estás corriendo Con los grandes López Y acá está la lucha Para el segundo lugar Elbizalas Pocho Elbizalas Pocho Con Jet Buba La lucha Por el título Del campeonato Provincial Minimarca Megaplaza Gran trabajo Copa Iphone Modas Nancy Lo mejor De lo mejor ¡Suscríbete al canal!